Muy bien Rosa, bueno pues les les vamos a hacer un videito por ahí que también me pidieron de parte de su amigo Solán, de Grupo Parvada de acá de Guadalupe, Monterrey, Nuevo León un video de arreglos, arreglos, bueno los arreglos los componemos, los hacemos mezcla de una cosa con otra y de ahí surge un arreglo hay raza que dice, que pues no, pues eso es un arreglo pues no, o sea, es únicamente una escalita, que si la hacemos sencilla pues así suena ahora que si ya le metemos un poquito de feeling ok, pero pues un arreglo puede ser también a base de un ejercicio por ejemplo, estamos en un un re ¿Sí? ¿Cómo se logra? Bueno, esto es un ejercicio con la técnica de la púa que en los otros videos ya les expliqué más homenitos ahí a conforme yo me fui dando idea la púa hacia abajo y hacia arriba la posición de re en su segunda inversión hacemos esto le damos la nota de la y la ahogamos a ver si se logra a ver si se logra apreciar ¿Sí? pero como estamos pisando la nota de re en la parte de abajo hacemos esto ¿Sí? hacia abajo la nota y ahogamos y hacia arriba la nota de re le vas aumentando la velocidad se hace en un re ¿Sí? ahí poco a poco la vas aumentando ahí tú le vas dando el estilo según el tuyo es un excelente arreglito a base de un ejercicio también y pues hay más o menos raza suscríbanse si les gustó y lo que les pueda servir compadres ahí apúntemelo yo yo así aprendí también este preguntando aquí y allá y pues hay raza muy muy chida que también me echó la mano y este por ello pues me me animé a hacer estos videitos ahí está es esto la púa un golpe y ahogas y luego hacia arriba ahí está rosa estamos para servirles de la manera más humilde parte de su compa Solán del grupo parvada de acá de Guadalupe Nuevo León estamos para lo que se les puede ayudar compadres estamos Diosito me los bendiga a toda la raza grupera Amén